Todos se preguntan por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué nos mueve a compartirlo todo? ¿Qué nos mueve a tomarnos fotos antes, durante y después de entrenar? ¿Por qué esto nos hace reír? ¿Por qué vemos estas cosas? ¿Y por qué no podemos parar de reírnos? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué? Porque ese es nuestro estilo. Presentamos el nuevo Galaxia. El estilo que te mueve. ¡Gracias!